Como en un cuento de hadas, esta pareja que se conoció a la orilla del río Paraguay, en un puerto antequera, donde nació su amor, su cariño y comprensión, que llevaría muchos, muchos años. Qué feliz que fueron, el uno con el otro, el uno para el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!